El sistema público de radiodifusión del Estado mexicano. Por un periodo de cinco años, al aprobar el dictamen, las comisiones de radio, televisión y cinematografía, de comunicaciones y transportes y de gobernación pondrán a disposición del Pleno de la Cámara de Senadores el desahogo de su nombramiento, el cual requiere de la aprobación de la mayoría. Se espera que sea el próximo jueves cuando el Pleno de la Cámara Alta lleve a cabo su ratificación y posible toma de protesta. Ante este órgano legislativo por el que se formalizó su cargo como presidente del SPR al comparecer ante las comisiones unidas. De radio, televisión y cinematografía, de comunicaciones y transportes y de gobernación, Genaro Villamil Rodríguez propuesto como presidente del sistema. Público de radiodifusión del Estado mexicano rechazó algún afán del nuevo gobierno por controlar ni dar línea a los medios públicos. Se trata de coordinar, no de controlar, enfatizó el periodista, en el Senado de la República. Yo, la verdad, no controlo ni a mis gatas, entonces ¿cómo voy a poder controlar la comunicación? Señaló que uno de los ejes de su trabajo será armonizar a los medios públicos, pues dijo la finalidad es construir un nuevo modelo de medios públicos, así como eficientar recursos e infraestructura de todas las radios, canales y la agencia de noticias con las que cuenta el gobierno mexicano. El afán de control a estas alturas no tiene ningún sentido, aseveró, al considerar que el intento de controlar la comunicación en estos momentos de multiplataformas va a ser bastante fallido. Genaro Villamil, reconoció que el SPR es joven y cuenta con un gran desafío, el cual se centrará básicamente en enfrentar a los medios digitales, así como evitar que se replique o se haga una «mala réplica» de los medios privados. Dijo que buscará fortalecer muchas radiodifusoras comunitarias, pues dijo no necesitan que les tire línea, sino que se les apoye y se les brinde infraestructura para elaborar sus contenidos. Asimismo, refirió que buscará que la programación de todos los medios sea incluyente, que sirva de guía, de alfabetización digital, y que de frente a las fake news y el ruido que generan las redes sociales, por su parte, abundó en que será necesario replantear la imagen del mexicano, por lo que hará uso de periodistas, creadores, productores, guionistas para la elaboración de contenidos que reflejen la identidad del mexicano, pues mencionó es necesario crear nuevos paradigmas del concepto del mexicano, porque eso se le está dejando a Estados Unidos, se le está dejando. Ah, eso no es México, en este sentido, dijo que los medios públicos actualmente han fallado en defender y promover esta identidad en sus contenidos, al acusar que, han estado muy introyectados, hacen y tienen muy buenos productos, pero no trascienden. Y añadió, no generan impacto en las audiencias, Villamil Rodríguez, sostuvo que buscará que se respeten y se contemplen los derechos de las audiencias, como el que tienen a la réplica, así como el de los menores a recibir una programación infantil, de calidad, respetuosa, creativa, de las personas con capacidades diferentes, a la privacidad, a la protección de datos personales. Entre otros, las Comisiones Unidas de Radio, Televisión y Cinematografía, de Comunicaciones y Transportes y de Gobernación, ratificarán a Genaro Villamil Rodríguez como presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano por un período de cinco años de aprobarse. El dictamen, Villamil Rodríguez será el encargado de llevar a cabo la propuesta del mandatario federal por el que busca articular a todos los medios de comunicación del Estado. Segundo, después de que las Comisiones Unidas analicen su idoneidad para el cargo, estos pondrán a disposición del Pleno de la Cámara Alta el desahogo de su nombramiento.